Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdonen si con mi cándole sin interrumpo Les pido tres minutitos de su atención Les quiero contar del valle y de la montaña De cómo se ve la siembra color marrón De cómo huele mi tierra cuando la baña Botica de agüita fresca que manda Dios Y tierra santa Me dijo que les hiciera la invitación A la parranda Hay para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que lleva arranquilla En el Monserrat en el Bogotá Por esas bonitas ferias de cal Estival va llenando el Valledupar Por las bellas playas de Cartagena Y Santa Marta que está del mar Por el agua ardiente y la cosa fue La fe de Colombia ven a tomar Por las ferias de las flores que hacemos en Medellín La parranda en mi guajira y las arepas de maíz Por mi gente que está buena y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón Y de ahí para Bucaramanga Pensaron que iba a olvidarme de lo más puro De la que me dio la vida y me hace feliz Los aves, los aves, el niñito santo y todito el mundo Hay que las mujeres más bellas están aquí Los llanos bailan alegres con el moromo El porro de mi sabana ven a sentir Hay las hembras bailando cumbia nos vuelven locos Y juro que cuando vengas también a ti Y tierra santa Me dijo que les hiciera la invitación A la parranda Hay para que cantemos juntos con mi acordeón Por el carnaval que hay en Barranquilla Por el Monserratera va a volar Por las bonitas ferias de Cali Festival Vallenato y Valledupar Por las bellas playas de Cartagena Santa Marta y Fiestas del Mar Por el Aguardiente y las cosas buenas Cafe de Colombia ven a tomar Por las ferias de las flores Que hacemos en Medellín La parranda en mi Guajira Y las arepas del país Por mi gente que es tan buena Y a nombre de mi nación Colombia te abre las puertas De su inverno corazón Ay, ay, ay Y al carnaval de blancos y negros Vamos, vamos Aquí te hago la invitación Alcuna de Corleones Villanueva Aquí te hago la invitación Pinceles, pulmonterías Bailes, bailes Y sigan para los aguinaldos boyacenses Y el carnaval de Ocaña Púcuta Allá voy, allá voy Ahí nos vemos Aquí te hago la invitación 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 Aquí te hago la invitación